¿Quién se va a ganar un VIP de estos cuatro tickets? Ey, si gano yo no le doy nada a ustedes. Lo que... Si lo gano yo no le doy ninguno. Sí, así de malo. Lo de ninguno. Vamos nosotros entonces. Vamos nosotros aquí a probar. Es la primera prueba. La primera prueba. Les voy a regalar... Y si no ganamos ninguno, no ganamos ninguno tampoco. Porque cuando dieron que no llueve el diablo. Así que vamos a darle. Nos fuimos. Vamos a ver cómo yo puedo agarrar esto. 10. 9. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Uh. Ok, ahí vamos. Bueno, va de la delantera el reyme. A ver. Ah, 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 ah. A ver, coge un buen sonaje. Reyme va a la delantera. Sí. Se fue a millón. Oh. Oh. ¿De Greddy? ¿Cómo lo está pasando de Greddy? Uh, de Greddy se fue a delante. Van el diablo. La jombina. Uh, metió nitro. Ahí está nosotros, ahí está nosotros. Vamos a echarlo para atrás. A ver. Se quedó aprizo. Se quedó aprizo. Se quedó aprizo. ¿De Greddy bajó volado? ¿Qué se va ahí, eh? ¿Qué se va ahí? ¿Qué se va ahí? Ah, se murió Skava, ¿qué? Uh, se murió. ¿Dónde voy yo? ¿Dónde voy yo? Diablo, me pedí. Oh, my Lord. A ver. De Greddy se lo llevó el diablo. Se murió. Quisi, Quisi. Quisi quedó vivo. Quisi quedó vivo. Quisi va a la delantera, señores. Se fue a la delantera, Quisi. Uy, el diablo. Uh. Ray me coge el nitro. Diablo, lo fichamos otra vez aquí. Oh, oh, oh. Se fue Ray me adelante. Lleve el diablo el nitro. Cuidado con esos botones que te va a llevar el demonio. Está De Greddy. Oh, se me lo llevó el demonio. Quisi también. Quisi quedó yo nada más. Quédó yo. Se murieron. Pendejos. Bart se pendejó. Se murieron todos. Y me llamo el pasito. El último. El último. El último. A ver si no fueron. Es igual a la meta. Oh, vamos a bajar. Oh, me ha pasado ya. Fui. Fui. Oh, oh. Ahí, ahí. Me hice. No. Era la meta ahí. Lo hubo ganador. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, let's go, let's go, let's go, let's go. ¿Cuánto día la meta va a ir para abajo? ¿Otra vaina? Oh, my lord. Otra vez. Le viene licorándose la primera. Dice Ray me que no. Oh, my yes. El diablo, ¿qué es esto? Oh, es que yo estuviese la primera delante. Ray me le cae atrás. Yo de último como siempre. ¿Por qué siempre estoy de último, maldita sea? Hay dos lados, hay dos lados, hay dos lados ahora. Hay dos lados, hay dos lados. Cuidado, hay dos lados. Cuidadito. Ander el diablo. Uy, ese es el teleport. Oh, y yo, 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 yo. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en quinto. ¿Puedo ir por el teleport? Oh, no fuimos por el teleport. Ray me. Oh, Dios mío. Ray me está haciendo una magia rara aquí. ¿Qué diablos? ¿Estás hackeando Ray me, maldita sea? The Gredi. The Gredi. The Gredi. The Gredi. The Gredi. The Gredi. ¿Pasó? Se fue. Ya lo llevó el diablo. Uy, muerto. Ray me, Ray me. Ve pasito, ve. Uy. Ray me. Oh. Es que esto viene a tirar un teleport. ¿Esto es qué? Portal. Portal, portal. Ay. El diablo. Portal es esto. Ahí me voy yo. Me toca, me toca, me toca. Uh. Oh, mi sorriset. Mi sorriset. Le toca a Quincy. Le toca a Scarlet. Y ahora. Ok, Scarlet. Viene, 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 viene. Viene, diablo. Se metió otra. Viene por el pollo. Se metió por el pollo. Loco. Oh. Escoge. Con flow. Loco. Ay, me llegó el diablo. Quisi. Falta, Quisi. Falta, Quisi. Falta, Quisi. Falta, Quisi. Es media hora. Manning, dejando de estar jugando Portal. Winsic, ¿qué es lo que? Mamadrano. Ay, se murió. Está bueno por estar jugando Portal ahí. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Está bueno por estar jugando Portal ahí.